Muy buenos días queridos televidentes, el día de hoy nos encontramos aquí sobre el camino de terracería que lleva a la presa de Peñuelitas, donde el día de ayer a las oficinas de TV Independencia llegó un reporte ciudadano en el cual decían que sobre este camino se había arrojado un material rocoso. Dicho material obstruía el paso de los vehículos, ciclistas y hasta de las personas, pues como puede observar, sobre todo el camino se encuentran pequeñas rocas, pero anteriormente se encontraban grandes rocas que tuvieron que ser movidas por los habitantes de la zona, pues estas son de un gran tamaño y obstruían el paso. Este problema se encuentra en todo lo largo y ancho del camino que lleva a la presa de Peñuelitas. Hasta el momento se desconoce quién fue el causante de arrojar este material sobre el camino, sin embargo, gracias al trabajo de los habitantes de la zona, este camino fue habilitado, pues esto representaba un riesgo para todos aquellos que transitaban por el camino. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.